propiedad de las potencias claro una de las potencias si yo leo una potencia a otra potencia se multiplica si hago una raíz de otra raíz también se multiplica pues claro luego si leo dos números a la misma potencia ese es mi alumno más mayor se puede separar ¿vale? entonces si hago una raíz y cotillazón no podéis dejar de mirar buenas tardes ya vienen tienen que esperarte ¿para qué? ¿para qué? vale para que lo formateen y eso y si está dividiendo no todavía no estas son las otras dos entonces yo siempre puedo separar las raíces ¿vale? ejemplo ahora vamos a hacer ejercicio faltan las otras dos que tú dices las otras dos propiedades pero bueno te voy a explicar esto ahí mismo déjalo ahora se lo digo yo cuando venga ok 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 que pocos ejercicios aquí tío ¿no habéis dado más nada? pues te digo que aquí faltan cosas ¿no? yo que sé es que no he ido como una semana al instituto pero vamos a ver eso que poca vergüenza de tener el instituto poca vergüenza ¿eh? darle una paliza estaba malo tú eras hay ganado que estaba malo ¿ve? pero tienes la misma excusa a ver tú estabas sangrando algo yo no tú te estabas muriendo sí ya 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 si no hay sangre no es falta no es falta hombre bueno vamos a aplicar la regla esta aquí pone raíz de raíz de raíz cúbica de raíz cuadrada de 729 entonces tú si aplicas la regla esta queda aquí un 6 ¿no? sí pero 729 es algo es un número sí ¿qué número es? se puede dividir entre 3 ¿no? si lo suma entre 3 se puede dividir y da hay que factorizar hay que factorizar y después cuenta ¿no? uy qué casualidad mira dais esta de 3 elevado a 6 que guay ¿qué? ¿qué? hombre está preparado para que te dé algo bonito ¿está haciendo Raúl? el qué el que? el que muy bien bueno aquí lo que hago es los puedo unir igual que lo puedo separar los puedo unir ya lo ha liado porque esto 3 es 4 243 entre 3 tú naces un niño ahora tú vas al hospital naces un niño y te dice que he dado sentido vamos te lo digo yo cambié de a 3 oh Dios te has chupado tío oh Pedro tampoco sabrá la página y ese rollo ¿a que no? y yo pero como pues está vivo tú no puedes estar en este mundo cuando te lo enseñe vas a decir a servir a servir no me enseñe esto pero yo te lo voy a enseñar espérate espérate a mí me dice luego no le enseñe cosas malas a los niños 25 años ¿qué pasa? ¿qué significa? claro pues ahí te ponen nerviosos te ponen a pensar no me sale no me sale al final no te sale tú tienes que pensar que te va a salir bien ¿qué pasa? ¿qué? yo qué sé a ver si está en el libro es nosotros no utilizamos el libro ¿esto qué es? ah que está multiplicando pues lo hacemos más gordos casi gasto mucha tinta tinta no tiene tinta ni tinta ahora se sumarían ¿no? si igual lo suman lo suman los exponentes aquí lo que se hace es que como la raíz es común se pueden meter los dos dentro de la misma raíz que ahora viene y luego se factoriza ¿qué? ¿qué pongo? hay que resolver esto ¿qué está haciendo? que es al revés segunda parte yo me paro ¿qué? una pregunta una pregunta ¿por qué apuesta a ir dos? feliz ¿por qué eres tan feo? ¿cuál es tan feo? ah, vale porque 3, 2 pero hay que dividirlo ¿no? claro vale, vale aleluya desde que